y continuamos con la segunda parte continuamos con la segunda parte volví a cantarse a ojalá ojalá que por la puta madre este vídeo se grabe bien y bueno esperemos que todo salga bien pero esas cosas les motivan cuando aunque quiero que llegue a un error y voy a averiguar cómo se hace la pausa pero igual no puede ser y bueno lo que decía yo que vamos a continuar pero con captarse ahora ojalá que resulte que resulte todo bien y la primera parte del castillo del doctor wiley me mandó lo tuve que hacer en dos partes porque que por qué cantarse se puso weón cuando un problema se pone tonto no hay nada que hacer aquí jugamos la sierra y Una vida. Vamos a dar la mierda. Ahí yo. Ahí, con uno. Ahí. Ahí usamos la sierra de nuevo. Eso es lo que mierda. Desperdí, usando armas. ¡Soy feliz! Vamos a hacer un... ¡Sup, baby, baby! Ahí! Bueno, a ver, eso... ...y tengo el pavo. Último en el pavo, My face. Hay que conseguir una ropa. No? Un jugador es el Veloz. Un jugador es el acted by Yesilus. ¡Na déjame! Sinverso será la sfera? Es el colegadino. ¡Súper en fin! Digamos, el horno Para que quede conectada con energía No sé si.. ¡BuQueCumplemente! Vamos por acá. Aquí avanzamos, ignoramos que tenemos ligotes ¿Para pa para patada pa patada Si el juego no muera, porque ahí viene el dragón maligno. Vamos a hacer el save por acá. Ahí aparece el dragón, ahí aparece el dragón. Nada así que si te toca, te mata, ¿no? Vamos a hacer save por aquí. La idea es caer en esta piscina que estoy haciendo. Listo, y ya vamos bien. Ahí, perfecto. Y nos matamos. Está tan sencillo el dragón, ¿no? Cuando el dragón se alinea contigo, te dispara. Entonces, lo que hay que hacer es evitar el alineamiento. Porque si está a punto de alinearse, uno dispara altos boomeranos. Y después salta la plataforma arriba y así. Tan sencillo, ¿no? Hay un glitch. Ahora que veo esta etapa. Ahora que veo un glitch. Hay un... problemita. No te preocupa más las armas. Aunque aquí también hay una parte para cargar. Y la cargamos el. Un glitch. Sí, sí. Pasamos una etapa y no nos cargan, así que... Ten mucho cuidado. Y aquí vamos por acá. Perfecto. Un glitch por aquí. Y tomamos esta segunda escalera para tomar el delirizito de energía. Y además que por aquí tenemos una vida más y mucha energía para armar. A veces era chiquitita, pero igual tipo, ¿no? ¿Qué quieren pescar eso? Como tenemos los cuatro tanques, no voy a pescar tan energía que está ahí. Ahí, perfecto. Y aquí salen las cositas de Metal Man. Estas cositas. Lo bueno es que... Voy a avanzar lentito, pero seguro. Lentito, pero seguro. Nadie nos apura. Disparar, disparar, disparar. 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 No tenemos a Tapia, no la voy a pescar. Recuerden que estoy en difícil, ¿ah? Por eso es tan duro, tan mono. Aquí ocupamos el 3. No tenemos a Tapia. Un salto. Un salto. Tudurur. Tudururur. Tudururur. Un salto. Y aquí nos quedamos entre medio de estas cositas. Nos quedamos... Y este equipo es para matarlo Para matarlo hay que entender que lo que hace Lo que hace es que salen dos de esta plataformita Está rotada, de cualquier parte se unen y te atacan Pero Lo bueno es que no vuelven a salir por donde ya han salido Como básico Si te toca necesitar mucha energía En este momento te toca Te necesitan mucha energía En este momento 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 Cada vez van saliendo más rápido estas cosas Cada vez están saliendo más rápido Y lo matamos Con un pato de Bobblumman se mata Con un puro disparo es suficiente Y la pasamos Cambiamos el fondo musical Y un fondo... No, es un fondo maligno Aquí gastar dos Crashman por estas cosas No vale la pena Entonces... Entonces... Lo que vamos a hacer es... En realidad no importa esta Entonces vamos a hablar de... Buscar la de fría Y seguimos de la... Aquí cuidado con los cantos. Mucho cuidado con los cantos. Aquí se está tomando más porque está el pescado este. Nos tomamos, nos tomamos. No, ahí salió el pescado. Casi matan, ¿eh? Casi... Aquí vamos a hacer un... Porque aquí viene un salto como... Hay que estar esquivando los pinchos. Esquivamos los pinchos. Esquivamos los pinchos. Obviamente que si se tocan estos pinchos se matan. Si queda alguna duda. Aquí le caí de la pared. Perfecto. Aquí jugamos. ¡La sierra! Mira que esto fue tan mal intenso de la concha. ¡Concha! 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 ¡Que mal! Ya que al mismo... ugerarlos. El jetếpit por hoy. jakiś chef-으로is. yzieblin la 열ja. Se sabe como... Editos que tengan queoutez estipe de政治 y quina de gara. Nada小iteles de hago las mismas agregas. Este, que situé más agregas de accidente. No en cuenta que no están congresistas que están corrientes en la posiedad así. Nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononze, No importa que te pegue al guía, ahí ya se pierde. ¡Ale! Esperamos que... No importa. No importa que te pegue un poquito. Y lo bajamos. Queda un poquito normal. Ah, yo pensé que era... No, el que viene ahora es complicado, eh. Ese jefe sí que hay que tener un cuidado para matarlo. ¿Este le sale en el piso falto? Sí, sí, hay una parte con piso falto. Tiramos esto. Tiramos. Vale. ¡Usted le sale en el piso falto! Pa' ser que tiene a usted, ¿no? A mí me gusta el amo. Tica. Uy, qué bueno, una esquiva parma. Aquí estamos a poplumar, miren, piso falso. Mira, piso falso acá. Mira, aquí piso falso. Para acá también hay piso falso, por lo tanto, vamos a saltar este cuadradito. Bueno, ¿saben qué? Para no perder tiempo ahí, ocupamos un 1. Y aquí sí, también hay piso falso acá, pero no aquí, sino acá, acá en esta parte. Para que ustedes vean dónde está, tienen que saltar ahí. Donde caí está el piso falso, entonces lo veis que se vea por ahí. No es tan fácil, no es tan fácil. No es problema. Aparte parece complicado, porque aparece en uno. porque está complicado, y aquí hacemos un calzón y pasamos aquí esperamos un botón pegamos la plataforma aquí, la plataformita pegamos acá, y saltamos y ¡BAM BAM! ¡La pasamos! hay que tener un pato en la venta, hay que tener un pato en la venta y aquí nos dejamos caer por acá, ¡BUM BUM 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 BUM! aquí perdimos, ¡JA! perdimos, perdimos, pero olímpicamente ahí perfecto perfecto, hacemos esto ahí acá aquí estamos condenados, vamos a seguir la ruta tan limpia, ¿no? pero no conviene, ¿eh? ¿por qué quites esta caña aquí? y acá, ¿lo que hay que hacer? vamos a hacer cortita, ¿eh? voy a hacer dos y listo porque es algo complicado, se saltó de ahí, pero nos preocupamos en esto aquí estamos con calzitos aquí vamos aquí vamos aquí vamos de largo y pasamos nos vemos aquí en el segundo no, no hay posibilidad para... ... perfecto siempre pero siempre voy a utilizar las armas y de aquí es complicado por el sistema que probablemente tenemos 4 instancias de energía también porque aquí vamos a ocupar uno acá las cosas como y van las cosas que son muy hábitos Es complicado y te activas y las cortistas. Vamos a hacer un pequeño sabestate. Tenemos que... No. Tenemos que hacer efecto ahí. Cualquier referencia de esta arma es letal. No. Acaso. Ahí sí. Tenemos que disparar. Perfecto. Y te vamos a tirar la arma. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Nos lo damos cuenta. Un arma lija sin daño. Cuenta la sierra. Las cagamos. Las cagamos. Las cagamos. Puede tener que paustar y dejarme matar. Oh, después de estar hace todo rato aquí. Pude cargar el arma de Krak. Y ahora sí que vamos a dar de matar. Oh. Concha rival. Me quiero que estén bien. Ponemos uno ahí. No. No. Vamos a empezar a esperar que se vaya rato. Ahí está ahí también. Aquí. Vale, que si voy a hacer el fin. Porque tengo que hacer como un salto ahí. Me goto. Me goto. Me goto. Me goto. Me gente me goto. Todo se me gota que me goto. Ahí va Uy, concha Y vamos mierda no puedo saltar ahí vamos a caer en realidad es que puta la wea igual malintencionada que malintencionado que me pegue no hay y lo matamos que malintencionado es un verdadero maldito como se le ocurra por eso en el primer video que era ver lo maté al tiro y aquí me costó y aquí tenemos que enfrentarnos con los 8 robots con los 8 robots que esto no me acordaba que me gustó que me gustó ¡Tú, trarán, tú, trarán! Pues, él no ha comprado de caldo. Oye, aún más esto. Un tantito. Estoy tratando de desviar un poquito las armas, por eso que no estoy tan loco. ¡Tú, tru! 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 Hay que ocupar Dumbledore, pero con cuidadito. Y lo matamos. Solamente nos queda... Aquí no se que lo pueda matar. Y aquí apareció... Aquí no me dejé perder una vida, tío tía. Todavía tenemos 8, así que... No, esperen, no, que... Dejan matar. Bueno, ahí nos mató. Una vez complicadito este monito. Este monito no va a borrarse, no te lo metes. ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡Vamos! 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 Aquí no hay nada que te ayude a llenar las armas en esta escena. Llevarte la mejor de todo el juego. Aquí hay unas gotitas que te quitan energía. Aquí hay unas gotitas que están esas. Quiero hacerles pasar... ¡Rápida pero calmada! Y este es el final del juego. ¡Fight! ¡Fight! ¡Rápida! ¡Fight! 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 Aquí se mata con esta armita! Si tenedan cuenta que cuál es el hecho de estos movimientos en format de 8. Y si tenedan cuenta que el hecho de estos movimientos en format de 8. Y que va a matar y que está calmado, tranquilamente. Este es el Saibai Man, parece el Saibai Man el Dr. Willy Grimm, es un Saibai Man, los disparos se quitan mucha energía como se puede dar cuenta, pero a mi me importa mucho que tenga un tanque energía, lo que a mi me hay que cuidar son los disparitos del Bubble Man, que se acaban lastrito. Creo que hay que tener más cuidado acá, verdad, la esquiva se supone que alcanza, hay veces que no conviene arriesgarse a disparar, así mejor lo esquivas. No lo vamos a matar, no lo vamos a matar. Lo matamos. ¡No habíamos vuelto! ¡No habíamos vuelto el juego! Y era toda una parte del Dr. Wily Y este es el film del Dr. Wily Uno de los mejores finales que uno ha visto El bienvenido en esta parte es como emotiva Es como, oh lo di vuelta, estoy bacana Y notas es que este juego está ambientado en el futuro Yo no sé por qué salen casita en la pradera, busquecitos Cuando el futuro es como todo automático y yo Y notas es cuando va cambiando el clima, me va a mancando el tránsito Que tan lindo Oh, pero es de Sakura Aquí llueve ¿Eh? Ah, que pego hasta un labio No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No hay pa' y tranquilidad porque has peleado bien megaman se preguntan por qué empieza del 9 y no del 1 es porque en el megaman 1 se suponen que rock y la hermana rock son el 1 y el 2 los otros 6 robots hacen 8 por eso empiezan del 9 estos son los diseñadores de los robots y esto es más grande incluyendo las animaciones de los mismos robo de aquí el otro nega más ahora no lo destruyen por el fondo bueno ¡Suscríbete! PUNCHE PUNCHE LA Música Creo ni con esto, todo mega maniático conoce este sonido La caja es muy bueno Bueno, yo les comento en todo caso que esta no es la primera vez que toco el Mega Man 2 me refiero en esta época Sino que ya había jugado un hack más difícil que la Regresta Que solamente tiene la escena de los robots iniciales, pero me tomó 3 videos haciendo demasiado difícil Y bien, aquí completamos el juego y friamos Así que muchísimas gracias por ver y nos veremos en la próxima Muchas gracias